En cada desvelo cumplo el sueño, el sueño de seguir haciendo esto, es molesto ver sonetos que se mueren en el tiempo, miro al recuadro del recuerdo y no concuerdo que me he vuelto un hombre enfermo, al ver la grieta y que la ruleta para, esto es el colmo, me anuncia que he perdido todo, lo único que son míos son estos párrafos y este abaco con que marco mis triunfos y fracasos, el vecindario sigue siendo tan gris y mi rap aún sigue estando aquí, pues hay millones de cosas que busco plasmar, como que estoy perdiendo años y que ya no tengo a quien amar, que una relación a veces te paga mal, pero por algo pasan las cosas, solo te queda olvidar, aparento más edad, pero soy tan inmaduro como joven en pubertad, la gente no cambia y menos los genes, podrás encontrar respuesta cuanto más aprendes, que mis metas han cambiado y mi destino aún sigue siendo mío, que mi familia siempre me apoya y tengo a Axel, Axelito, mi hijo, yo lo llevaré de la mano donde la vida me permita, yo velaré sus descansos cada noche fría, nadie la tiene comprada, esto es un campo de minas y si muriera en este momento no podría decir que no probé las mieles de la vida, esta es una carta al que me está escuchando, este es un gracias al que me está apoyando, de corazón su camarada, el que siempre fue un desastre, dejándoles un pedacito de mi esencia, atentamente su amigo el sauce. Gracias. 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 Gracias.